Bueno, festejando el Día del Niño con todos los chicos y aprovechando el día precioso que hizo, les hicimos esta fiesta para que puedan disfrutar y divertirse. Cortaron la calle, no faltó nada. Cortamos la calle, hay peloteros en la calle, hay juegos adentro de los dos patios, hay aproximadamente 450 chicos, muchos, y bueno, ya... ¿Y los de los dos turnos o solamente el turno tarde? Los dos turnos, los dos turnos, sí. ¿Y el día era unificar hoy? Unificar todo, para que estén todos los chicos celebrando su día en la escuela. ¿Y lo vienen programando, previendo hace mucho tiempo ahí? Y hace bastante, sí. Se va todo haciendo beneficios para todo, para los chicos. ¿Y le contaban fuera de micrófono que ya han realizado una serie de beneficios que les ha permitido hacer algunas compras? Compras de instrumentos de música y... ¿otra cosita? No, y el festejo. El festejo. El festejo del día. Claro, porque esto lleva mucho dinero. Sí, bastante. Los chicos deseosos esperando este día, ¿no? Sí, re contento. Todos los días contaban que faltaba poquito día para festejarlo y hoy se juntaron todos. Bueno, también han recibido el apoyo del personal directivo y docente de la escuela. Sí, por supuesto. Siempre tenemos el acompañamiento de toda la gente de la escuela, de todos los docentes, de los directivos, de las porteras también que colaboran y también algunas mamás de cada grado que vienen a ayudar para organizar con los chicos. ¿Se van poniendo metas o lo van charlando con el personal directivo, los docentes, acerca de cuáles son las necesidades? Digo, para ver qué es lo que se puede comprar, en qué se puede ayudar a la escuela. Y por lo general tratamos de ver qué es lo que hace falta y con los directivos y con los docentes. Vemos qué es lo que hace falta y ya a principio de año tratamos de organizar con el beneficio que hacemos anualmente, ver qué es lo que vamos a comprar. Por lo pronto alcanzaron los beneficios para estos festejos y también para los instrumentos de musa. Exactamente, sí, sí, para todo. ¿Y ya está previsto algo más? No, por ahora no. Lo que tenemos que agradecer también son las donaciones que siempre algunos comercios y algunas instituciones hacen para los chicos. De golosinas y para poder hacer las bolsitas que después les vamos a entregar a todos los chicos. Para ser un poco más felices este día. Un poco más felices, más dulces este día. ¿Se extiende hasta cuándo esta jornada? Comenzó ahora a las 13.30. ¿Se extiende hasta las...? 16 horas. 16. Hoy entonces un pequeño descanso, un recreo y se trasladó el día de domingo aquí a invadir la escuela. Sí, sí.